Coincidimos con el funcionario inglés, la soberanía de Malvinas no es negociable. Me parece que los funcionarios ingleses están tratando de disimular o de desviar la atención de la situación objetiva en que están recortando los planes de ayuda social que imperaban en Inglaterra, los planes de salud, recortando un montón de beneficios. ¿No hay ruptura de relaciones entonces? De ninguna manera, nosotros mantenemos las mismas posiciones que ha mantenido históricamente el campo nacional y popular, reivindicando el derecho, nosotros pugnamos por que reine en el mundo un estado de derecho y el respeto a la soberanía de todos los estados. Ayer, Mollano, Pablo Mollano, dijo que debido se olvidó de tomar la medicina, fue muy duro en el comunicado, ¿qué lectura hizo de esto? No, no fue muy duro, cada uno se expresa con el nivel que le da a sus circunstancias y su capacidad, me parece que no merece comentario. ¿Y piensa que puede haber una ruptura definitiva con la CGT? No, no creo, está en un proceso de renovación de autoridades, cuando ese proceso culmine y se determine, se verá, pero ¿ruptura qué es? ¿Ruptura definitiva? Se olvidan que nosotros restablecimos las convenciones colectivas de trabajo. ¿Con qué ley, sectores del oficialismo que estén trabajando en una reforma constitucional? En este momento lo que se está abriendo es un debate a la sociedad que había sido implantado por los opositores y que nosotros simplemente ahora vamos a empezar a analizar colectivamente cuál es la mejor solución para este tipo de cuestiones. Además de una cláusula para una posible reelección de Cristina Fernández, ¿habría otros intereses del oficialismo para incluir en una eventual reforma? Yo suprimiría lo de además de esto porque yo ningún, si no, puede parecer para quien no vea que yo dije que vamos a hacer el estudio para eso, no es esa la historia. Lo que estamos analizando es la posibilidad, conveniencia o no, de producir algunos ajustes o concretar algunas cuestiones que hacen nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa con YPF? ¿Hay un marco político, hay un marco económico para avanzar en una devolución al Estado del petróleo en la Argentina? Nosotros no somos ni estatistas ni privatistas. Primero y principal, el petróleo y los recursos del subsuelo son colectivos del Estado argentino, en algunos casos delegados o administración en las provincias. A partir de allí, las que hacen la explotación son concesionarios. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, o resuelven hacer las inversiones y darnos a los argentinos lo que necesitamos en forma inmediata de recursos energéticos, o si no, bueno, se caerán las concesiones porque no cumplen con el compromiso esencial que está en la concesión de las mismas.